Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo la estupenda partida de la primera ronda del tramo de 3 minutos más 1 segundo de incremento, jugada en la final del Speed Chess Championship, donde Hikaru Nakamura, el más rápido del oeste, se ha batido en duelo contra el campeón del mundo Magnus Carlsen, pero en esta ocasión Magnus Carlsen lleva las piezas blancas y como podéis ver aquí sale campeón de dama. Con d4, Hikaru Nakamura al otro lado del tablero, contesta con caballo f6, caballo f3 y d5 y aquí Carlsen empieza a salir de la teoría con a3, una jugada poco usual, poco utilizada, quiere sacar a Hikaru Nakamura, pensad que en el tramo de 5 más 1 Hikaru Nakamura ha ganado prácticamente todas las partidas, bueno han habido muchas tablas, pero todas las que se han dado un resultado positivo han sido punto para Hikaru Nakamura, Carlsen no ha podido ganar ninguna, por lo tanto esta era la primera y Carlsen ya quiere salirse de toda la teoría y juega con a3. Deciros que aquí c4 se ha empleado muchas veces y podríamos llevar a una defensa en lava, que sería la variante principal aquí, tras c6, caballo c3, d por c4, a4 y alfil f5 sacando el alfil por fuera de la cadena de peones, pero no se juega de esta manera sino que van a jugar pero con diferentes posiciones ya que Carlsen juega a3 que no es muy usual, c6 juega igualmente Hikaru Nakamura y alfil f4 controlando la casilla de e5 con alfil y caballo, aquí las negras dicen yo no voy a ser menos, también te meto un alfil en f5 y te quiero meter un caballo lechuguero en la casilla, e4 tras esto Carlsen el campeón del mundo juega con e3 para darle salida al alfil de casillas claras, aquí e6 de las negras Hikaru ya ha puesto el alfil por fuera de la casilla, digamos de la casita esta de peones que tiene hecha aquí, por fuera de su cadena de peones y aquí c4, Carlsen ya ataca ese centro, ahora sí alfil de 6, Nakamura ya tiene preparado el enroque y ahora alfil g3, bueno pues diciendo oye si quieres cámbiame tú que te voy a abrir la columna, te voy a meter un alfil y te voy a reventar, bueno eso no es tan fácil, así que cambian igualmente H por g3, las blancas se quedan con unos peones doblados, la columna H abierta, caballo bd7, caballo c3 sigue la partida desarrollando los jugadores, sus caballos y ahora Nakamura le mete el caballo lechuguero en la casilla de e4, las blancas Carlsen pues lleva una torre a la columna C, que a lo mejor en algún momento se puede abrir y aquí pues H6, alfil e2, los dos tienen preparado el enroque, en este momento los dos ponen bajo seguridad su rey, dama e7, el más rápido del oeste ya ha comunicado las torres, cuidado que tiene un buen desarrollo, tiene un caballo lechuguero pero Carlsen ya cambia rápidamente ese caballo, caballo por e4 y d por e4 atacando al caballo, pero las negras también se quedan con unos peones doblados, Carlsen lo lleva a d2 y la partida continúa con un ataque al centro de Nakamura, con c5, dama b3, tocando ya las debilidades de Nakamura, está tocando en este momento el peón de b7, por lo tanto lo avanzan defendiéndolo, torre fd1, Carlsen ya ha puesto sus dos torres en juego en el centro, ha centralizado las torres, torre fd8 también, las negras vienen a disputar el centro y dama c3, la idea es que el peón central está siendo atacado por el peón pero también por la torre que acaba de llegar a la columna y si despejan el caballo a f6 el peón se vería atacado dos veces y vemos como solo defiende el peón, por lo tanto mueven la dama para defender ese punto, aquí caballo f6 ya están tocando pero ha habido profilaxia ante la llegada de las piezas negras, así que Carlsen ataca con b4 que también con el despeje de la columna b puede avanzar el peón y ahora está tocando fuertemente en c5, aquí refuerzan también ese peón las negras también centralizando las torres, un buen desarrollo por ambos jugadores, Carlsen captura b por c5 y tras b por c5 aquí caballo b3 y tocan dos veces el peón, a lo que bueno Hikaru captura c por b4 y aquí dama por b4 juega Carlsen, parece más fina, capturar torre por d8, torre por d8 y ahora a por b4 obteniendo una avanzadilla aquí de peones, sobre todo el peón dc está digamos pasado pero también está defendido si avanza por el peón db, son dos peones pues ligados la partida no continúa así porque Carlsen captura y solo hace el peón c pasado a lo que Nakamura pues no cambia las damas para no ligar los peones y ataca la debilidad que en principio es un peón aislado ahora el peón dc aunque esté pasado y las negras tratan de capturarlo se cambian torres, torre por d8 y torre por d8 impidiendo que metan presión sobre ese peón y ahora c5, Carlsen lo avanza, cuidado que el peón empieza a correr como si no hubiera un mañana aquí alfil g4 enfrentándolo alfiles juega en este momento Nakamura, Carlsen no quiere el cambio porque este alfil para el apoyo del peón puede ser fundamental, tanto desde b5 como desde a6 pueden apoyar a este peón y ahora torre b8, Nakamura vuelve a la columna b tocando a la dama la dama se retira a 4 y ahora e5 c6, la blanca avanzan el peón una casilla más y está muy bien defendido cuidado con ese peón que ya está a dos casillas de la coronación Nakamura lo ataca, dice oye hay que atacar el peón como sea, no podemos permitir que llegue a coronar este peón campeón y caballo d2 juega Carlsen, toca este peón, alfil f5 lo defiende en las negras una vez más del doble ataque de caballo y dama y ahora dama a5 y empiezan a presionar sobre el peón d porque la torre se va a unir a presionar sobre el peón d aquí siguió alfil e6, fijaos que jugadas todavía no sirven alguno estará pensando, oye pero no se pueden comer ya el peón que está atacado dos veces y solo defendido por la torre pues bien las negras no pueden zampar aquí, sería mala jugada porque las blancas ganan capturando la dama dama por c7, si captura la torre te capturo la torre y si captura la dama te capturo y las blancas tienen una torre de más, entonces torre por c6 no vale aprovechar también alfil d7 aprovechando que la torre dc está en el aire tampoco vale porque ese peón captura el alfil y aunque captura en c1 pues el peón corona y las blancas ganan teniendo mucho material ya con dos damas por eso que hay que tener cuidado con la posición, el peón campeón se planta en la última fila en un periquete y aquí juegan alfil e6, Carlsen juega torre c5 tocando este peón pero tampoco es tan fácil comérselo porque comerse el peón d significa dejar de defender el peón d, el peón dc por lo tanto también las negras zamparían ese peón por lo tanto las negras no tienen prisa, juegan con c5 y caballo c4 y ahora sí que lo atacan dos veces a la vez que atacan a la torre y caro captura este caballo que es ya un caballo ahí muy potente alfil por c4, torre por c4 y ahora g6 tras g6 torre c5 vuelven a tocar este peón pero como os digo no es fácil zampárselo porque también el peón dc cae y ahora rey g7 con la calma juega Nakamura Carlsen juega dama c3 la idea es seguramente de avanzar a4 a5 molestando a la torre que se vaya de atacar a este peón y entonces dejaría de atacar una pieza, solo lo defendería la dama y ya sí que podrían capturar el peón d pero con la jugada que hace Nakamura todo se precipita, torre b1 y entonces esto acelera un poquito los acontecimientos porque ahora sí que pueden capturar ese peón y el peón dc sigue defendido Carlsen captura, torre por e5 ya tiene un peón de más dama d6 juega aquí Nakamura y Carlsen juega torre b5 y tras esta jugada Nakamura se rinde ¿por qué? porque va a caer la torre y este peón ya no va a ver quién lo pare por ejemplo si torre por b5 alfil por b5 este peón lo defiende, la dama va a apoyar ese peón y van a coronar además el caballo no se puede ni mover, el caballo ha quedado clavado por lo tanto las opciones de la negra son las de perder nada más fijaos la barrita como está allí que ya marca una ventaja total de casi 6 puntos para blanca es por eso que Nakamura ya ve que ante el campeón del mundo sin poder parar ese peón porque la dama lo va a acompañar tarde o temprano pues va a perder tiempo para las siguientes partidas así que Carlsen en esta primera partida del tramo 3 más 1 empezaba a remontar su match como si no hubiera mañana espero que os haya gustado un montón la partida y el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!